El libro del Zohar El libro del Zohar es un libro de profecías y revelaciones que solo pueden ser descifradas por cabalistas. Fue escrito en el siglo IV de la Era Común en la tierra de Israel, en la diminuta y estrecha cueva de Hidra Raba, perdida en los bosques de la ciudad de Safed, a los pies del monte Merón. Huyendo de la persecución romana, diez cabalistas huyeron hacia acá donde apenas llega la luz del día. Guiados por el Rabí Shimon Bar Yochai, conocido como Rashmi, se sentaron mientras las velas se consumían. Él habló y toda la sabiduría recibida a través de iluminación quedó registrada, escrita por el Rabí Abba. Así nació el libro del Zohar, el libro secreto de las profecías y descubrimientos que la humanidad todavía tiene que alcanzar. Cada letra, cada línea o símbolo en este libro tiene un significado preciso y un propósito específico. Contiene todo. Las guerras y la paz. El hombre y el poder. Acerca de la creación y la destrucción. Acerca de la conquista del universo y el futuro de la humanidad. Todas las profecías de Nostradamus, todos los descubrimientos de Galileo, de Newton, Einstein, han sido todos escritos en este libro. Solo imagine, únicamente en el siglo IV de la era común, el mundo está siendo asolado por las guerras. El poder y las riquezas se han convertido en los principales valores de la humanidad. Los bárbaros atacan Roma. Las epidemias cobran la vida de cientos de miles de personas. Y mientras tanto, aquí, en esta pequeña cueva oculta en el norte de Israel, estos diez cabalistas están sentados escribiendo un libro acerca de la eternidad y el amor. Y de repente, el libro desaparece. Por siglos.